¡Suscríbete! Estoy colgadísimo, les pido mil disculpas No me estoy pudiendo acomodar con los horarios, con los días, con las actividades, con mis obligaciones Así que les voy a pedir que me tengan paciencia y me tengan amor Sí estoy grabando una vez por semana, pero no estoy llegando como a editarlos Porque sí, me empecé a editar los videos yo mismo ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los trata la primera parte del año? Yo estoy muy feliz porque hoy fue la muestra de mis alumnas individuales y la rompieron Estoy así como contenta el día de hoy, así que estoy como... Pero antes de seguir hablando, de seguir charlando y que yo siga como con de todo Saben que tienen que poner pausas ¡Stop! Y hacerse su Joel Moment de la semana En mi caso es té verde frío con limón sin edulcorante Miren esta taza de Starbucks de Navidad, es la gloria Yo les dije que iba a empezar a mostrar todas las tazas que tengo Porque hay gente que le encanta comprarse ropa Tazas, tazas de todo tipo, de todo color, de todo tamaño Y estas que son un biquito, las amo, o sea me parece como lo más genial Porque ayer por ejemplo fui a la barbería Ven que hoy estoy como sexy, como todo como... Estoy brilloso por la humedad que hay acá en Buenos Aires Como todo así como grasa, pero bueno es lo que hay, es la realidad Ayer yo iba como caminando Tuki, 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 tuki al barbero Y yo iba así tomando Mientras iba en la calle, el café a la mañana Así que nada, amo estas tazas Saben que pueden, quieren y tienen que suscribirse Ponerle me gusta Para que cada vez seamos más Muchas gracias por el amor y el afecto de siempre Me pueden seguir en mi Instagram Que es joelabadok Donde subo historias, covers, quejas, charlas Me pueden seguir en TikTok Que también es joelabadok Donde estoy subiendo de a poco Estoy creciendo de seguidores, de me gustas Creo que voy entendiendo como funciona A los 20 años de que sale la aplicación Así que ahí es donde me van a ver Casi todos los días subiendo cositas La verdad es que me hace muy bien filmar Yo la paso muy bien No es que no lo esté haciendo porque no quiera O porque no tenga ganas Es algo que me encanta hacer Pero realmente hasta acá de cosas Con mi trabajo, con mis ensayos, con mis alumnos Tengo como que volver a la rutina Mamá en casa todos los meses que estuvo en cuarentena Todo el año pasado Mamá me cocinaba Mamá hacía las compras Mamá me lavaba la ropa Mamá me lavaba los platos Me hacía todas las cosas Y ahora me las tengo que hacer yo Entonces es como que estoy tratando como de mezclar Todas como de mis cosas Y meter YouTube y la edición Que me cuesta editar Porque no es algo que me gusta Y yo tengo un problema Lo que no me gusta me cuesta Lo que no me gusta no Entonces me lleva más tiempo de lo habitual Pero ya voy a ir entrando como en cancha En training Y voy a poder subir una por semana posta Recibí más de 200 mensajes 250 mensajes Y no exagero porque lo fui contando Reacción del CD de Dan Yo les prometo que ya va a llegar Pero como eso me va a llevar mucha edición No lo grabe todavía Y yo les juro que tengo mucho más ganas Que ustedes de poder escuchar ese CD Porque no lo pude escuchar todavía ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Algo que me pidieron un montón también Que reaccione a la nueva canción de Dan Va al video Calla tú No lo vi realmente De corazón lo digo Me lo guardé El video también Y tengo muchas ganas La intriga de ver Qué es lo que hizo Ay qué linda esa imagen Con los círculos negros Y ella ahí en rojo Esas manos Me encanta su vestuario Eso ya lo había visto en Instagram Lo prefiero Morocha Lo voy a seguir diciendo Le quedaron las manos En la ropa De las que le tocaron Ay eso así De ellas haciendo así Me encantó Ahí está la coreo Que todos hacen en TikTok Me encanta que sea así rojo Me parece que queda muy lindo En este tipo de cosas Qué hermoso eso Está muy sexy Me encanta eso O sea Me encanta que ella pueda mostrar También la sensualidad que tiene Hermoso lo que está sonando Y hermosas esas tomas Con esos megáfonos Como ¿Sabes qué? No me voy a callar más Voy a gritar Yo ya no me callo Hermoso Buenísimo ¡Ay tiene rojo el pelo! ¡Me encantó! ¡No lo había visto! Qué buenas esas imágenes De ellas corriéndose En silencio Y la foto de las mujeres De fondo Y el ¡Fuck you! Ay te amo Qué lindo Claro como que ella ama A las mujeres Y todo lo que le está diciendo Todas palabras De ellos De los hombres No le dan a las mujeres No no La piel de gallina Fue genial Me encantó Escrita por Dana Paola Aparece Primera Juan Pat Y Raúl Gómez Voy a hablar primero del videoclip Me parece que es Súper coherente La estética que está usando No hay nada Descolgado No hay nada raro No hay nada que haga ruido Todo está como Todo súper pensado Me encantó que Las coreos No A ver El tema es Un tema Que es Algo que sucede O sea Los hombres Haciendo callar a las mujeres Haciéndoles sentir inútiles Estúpidas Que no sirven para nada Diciéndoles Vos te tenés que estar encerrada Y yo tengo que hacer las cosas O sea Es algo que Pasa Estamos en el 2021 Pero más que nada En América Latina Esas cosas Pasan Entonces creo que eso estuvo buenísimo ¿Por qué? Porque ella lo abordó Lo está mostrando Y no quiso hacer un videoclip Como súper estrafalario Como con cosas raras Muy pop Y cosas así como No O sea Digo no hizo un video Como friend de semana ¿Se entiende? O sea Es como que agarró la idea Buscó el rojo Que es el color de la furia El tema de las manos Acá Los megáfonos Las coreos Que ellas hicieron Fueron súper cuidadas Súper coherentes También hubo corpografía Está buenísimo Cómo interpretaron Las bailarinas Imágenes que formaban La interpretación de ella Está impecable Vocalmente También me encantó Está todo súper pensado Todo súper coherente Todo súper bien ubicado La parte final Todas las frases Con los insultos Pero con esos insultos Ella escribe te amo Y van poniendo como Las partes de las mujeres Como diciendo A vos estás en esto Pero yo te amo Eso me pareció O sea Se me puso el pil de gallina Posta Me pareció impecable Quiero leer la letra Para que la analicemos Porque estaba como Muy atento al video A lo que decía ella Al vocal Y como que eran muchas cosas Para hacer la primera vez Saluda al sol Una mañana más Hay un silencio En su cabeza Que la llevó a pensar Frente al espejo Susurrando Ya no quiero más Decidí volar sin ti Disfrutar mi soledad Que hoy No te quiero más No Está buenísimo Porque es como que acá Se hubiera despertado ella No como que se hubiera dado cuenta Que todo lo que está viviendo No está bueno Y como que en su voz Algo le está susurrando Que no está bien La situación que está viviendo Y como que ella Se quiere ir Quiere tomarse el palo Y empezar a vivir Por y para ella Estoy cansada de escuchar Que cambiarás Tu hipocresía no me va Yo ya no te espero Calla tú Calla tú Calla tú Yo ya no te espero Bueno esto es muy literal Él te las hace Le hace mal Le hace sufrir Después le dice Perdón No, no, no No lo voy a hacer más Y ella dice Estoy cansada de escuchar esto Que vas a cambiar Que lo vas a poder hacer Es mentira Así que sabes que Ahora callate vos Genial Ella se fue Y no volverá jamás En el reflejo Se puso a bailar Sobreviviendo a su realidad Dejó pagada La cuenta ya Claro, es como que está diciendo Yo ya la pagué Ya está Ya me fumé todo esto No lo voy a O sea, no me lo tengo Porque fumar más Que ya la pagué Ya la viví Así que Chau No lo quiero más No necesita nadie Para amar Porque ya nadie la controla más Sin esa sombra Solo brillará Y jamás se volverá a callar Calla tú Claro, es como que ya está No necesita otra persona para amar Se puede amar ella misma Se puede respetar ella misma Se puede querer ella misma Ahora está brillando más que nunca Porque no tiene más la sombra tuya Y ahora puede estar bien Excelente Estoy cansada de escuchar Que cambiarás Tu hipocresía no me va No, no, no No te molestes por llamar No grites más Hoy el mismo golpe Te hunde Hoy ya no me callo Apa Y acá sumó El tema del golpe O sea que No era solamente Violencia verbal Sino que también había Violencia física Con más razón Toma todo Mucho más Fuerza Hoy ya no me Callo Calla tú Yo ya no te espero Calla tú Toma todo mucho más fuerza Por eso quizás las manos También de acá Por el tema de la agresión física El tema del rojo Creo que está buenísimo Creo que A ver, por ejemplo Malo De Bebe Era como muy literal O sea como La violencia Todo Y uno por ahí No escucha ese tipo de canciones Si no le gusta O dice No, es muy dramática Muy para abajo No sé si la quiero escuchar A mí me encanta Pero en cambio Dana lo que acá hace Es usar el pop Para dar un mensaje Eso es genial Porque el pop No tiene que ser vacío Sin nada Todo como No Puede haber Información Puede haber historia Puede haber O sea Lo que ella está haciendo Que es bajar una línea Y decir Esto no está bueno Tenemos que corrernos de acá O sea Vos hombre no pegues Vos mujer no te lo aguantes Me parece que está buenísimo Creo que es Lo que deberemos hacer Estamos en un momento En el mundo Donde todo está Dado vueltas Donde por ser homosexual Te pegan O te matan Donde por pintarme las uñas La gente me mira en la calle Es raro Donde Hay mujeres que las matan Las golpean Entonces Está bueno que los artistas Puedan hacer estas cosas Eso es lo que a mí Me gusta De una artista Que pueda dar una enseñanza No solamente bailar Cantar Y verse lindo O linda en fotos Esto me parece que es Algo hermoso Así que agradezco Que haya hecho esto Agradezco que se anime Encima México Es una sociedad Mucho más machista Por ahí que Argentina Y bastante más conservadora Así que me encanta Que ella también se anime Y que lo haga Celebro Aplaudo Me encanta Ame esto Ame la canción Ame el video Lo que dice Todo Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Que piensan ustedes De la canción Del videoclip De lo que dice Todo esto Para ver Pensamos igual O no Que tengo muchas ganas De leerlo Y que chatemos ahí En lo que es El chat De YouTube Muchas gracias por el amor Y el apoyo de siempre Se los agradezco Saben que se pueden suscribir Que me hacen un gran favor Dejar un comentario Hacerse una carita Que también me suma Y los me gustas Que también hace muy bien Y la campanita Poner la campanita Que eso también ayuda muchísimo Saben que me pueden seguir En mi Instagram Que es Jovenlavadok Y también En mi TikTok Que también es Jovenlavadok Que tengan una hermosa semana Que la pasen genial Disfruten Y nos vemos En el video De la semana que viene De la semana que viene Que la pasen genial